Hola, mi nombre es Nayeli López, soy coordinadora senior de responsabilidad social y observador Fairtrade. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es Fairtrade, la asamblea general, cómo se calcula la prima de comercio justo y qué es el comité de comercio justo. Una cirugía que el seguro no pueda pagar o un medicamento que el seguro no tenga en el momento y se necesite de urgencia, entonces se le apoya al trabajador. En base a este programa nos podemos beneficiar de lo que es un refrigerador, una lavadora, una estufa o un microondas. Fairtrade es una certificación que nació gracias al compromiso de organizaciones de comercio justo en todo el mundo, desarrollo económico, responsabilidad social y gestión ambiental. Tenemos beca desde primaria hasta el nivel superior. Tenemos también beca de ISEA que es para adultos mayores para que ellos tengan con qué sostener sus estudios. Se ha donado una ambulancia para tratar a los enfermos en los hospitales más grandes. La asamblea general es una reunión de todos los colaboradores con la finalidad de aprobar a través de su voto propuestas de programas sociales que son presentadas por el comité de comercio justo. A los hijos de trabajadores que trabajan aquí en Divemes nos apoyamos en las escuelas. Si te hace falta tu piso, te hace falta tu techo, te hace falta construir paredes para tu cuarto. La prima de comercio justo es el sobreprecio que paga el consumidor en los mercados del norte por todos los productos con sello Fairtrade. Estos recursos regresan a países en desarrollo para beneficiar a los trabajadores de la labor, sus familias y sus comunidades. Por cada libra de pimiento morrón recibimos .020 de dólar. Este programa se trata de trasladar los niños de primaria y secundaria y ya que terminan sus clases lo recogen a las escuelas y lo regresan a las guarderías. El comité de comercio justo son sus representantes dentro de la empresa de cada una de las áreas. Ellos los representan para administrar la prima de comercio justo. La unidad se traslada a cada proyecto para achacarle la vista a los trabajadores y pues los que requieren lentes se les adaptan sus lentes. Gracias a Fairtrade en Divemes contamos con programas sociales para beneficiar a los colaboradores, sus familias y sus comunidades.